Las tecnologías de información y las comunicaciones han demostrado ser un aliado para la realización de todas las actividades del ser humano. Nos encontramos en una sociedad que requiere el uso de las tecnologías para su funcionamiento cotidiano. Ya es una regla que las tecnologías sean transversales a todas las áreas del conocimiento humano. Por ejemplo, en las TIC se combina la computación, la electrónica, las comunicaciones, el procesamiento de datos. Y esta característica de convergencia de una gran variedad de áreas del conocimiento, pues nos genera un abanico muy amplio de oportunidades de formación profesional. Los jóvenes pueden elegir entre una gran diversidad de áreas para lograr su desarrollo profesional e insertarse de manera exitosa en los procesos productivos de esta sociedad que demanda cada vez más productos y servicios de calidad. Al mismo tiempo, nos prepara o prepara a los jóvenes para generar proyectos de innovación y de un gran impacto social. Durante esta charla, me voy a enfocar en cuatro tecnologías disruptivas que presentan grandes oportunidades de desarrollo profesional. En esta charla será una introducción a estas tecnologías. Primero, me gustaría definir lo que es una tecnología disruptiva. El término no es nuevo, tiene ya bastante tiempo que se introdujo dentro del área de ciencias computacionales. Específicamente, fue escrito en un artículo por Clayton y posteriormente a ese primer artículo que fue en 1995, él mismo publicó un libro en donde se describe a detalle lo que es una tecnología disruptiva. Este libro se llama El dilema del innovador. La Real Academia de la Lengua Española define el término disruptivo como una rotura o interrupción brusca. Entonces, tenemos que una tecnología disruptiva es aquella que rompe la manera como vemos o hacemos las cosas. Y ese cambio tiene un impacto significativo en la sociedad. Tenemos entonces que una tecnología disruptiva es aquella que rompe los esquemas de lo establecido con un argumento de originalidad e innovación que perturba y cambia el devenir del desarrollo humano, reorientando el impulso de la creatividad en una nueva dirección. Para intentar clarificar este término, les voy a presentar un recorrido sobre algunas tecnologías disruptivas que se han presentado en el transcurso de la historia. Entonces, tenemos primero una de ellas que es una de las tecnologías disruptivas más representativas, como lo fue, como lo es, la imprenta. Esta tecnología cambió por completo el desarrollo y la manera como se difundían las ideas y los escritos. Anteriormente, todo era un proceso manual y ahora se hacía a través de un proceso automatizado. El generar escritos, el tener la difusión de las ideas. Entonces, este es uno de los ejemplos clásicos de una tecnología disruptiva. Otra más que cambió también todo en la sociedad es la máquina de vapor. La máquina de vapor fue patentada por James Watt en 1769 y a partir de entonces representó un cambio social, industrial, económico y científico, ya que se inventaron un montón de máquinas de vapor, tanto como, por ejemplo, los barcos, locomotoras, autos. Y esto, sobre todo este desarrollo a partir de lo que fue la máquina de vapor, creó lo que ahora se conoce como la revolución industrial. Entonces, aquí tenemos marcado una tecnología disruptiva. Esta tecnología disruptiva que les presento ahora, en un inicio, no fue considerada realmente una innovación disruptiva, ya que una de las características que debe cumplir para hacer una tecnología disruptiva es que tenga una penetración global en la sociedad. Y específicamente, el automóvil, en sus inicios, fue creado como un bien de lujo y su mercado era muy reducido. Sin embargo, cuando apareció el modelo T de Ford en 1908, la cosa cambió. El precio era mucho más accesible, su producción era en serie y en ese momento se marcó un cambio radical en el transporte o la manera como se transportaban las personas y los productos. Entonces, en ese momento sí creó una disrupción tecnológica muy importante que aún en nuestros días sigue evolucionando. Ahora ya tenemos autos eléctricos, tenemos autos de hidrógeno y, por supuesto, los autos que son completamente autónomos. Entonces, esta es otra tecnología disruptiva. Este invento, el teléfono, es, digamos, uno de los aparatos que ejemplifican de mayor manera los cambios disruptivos o se marcan mucho el cambio entre una tecnología y otra. Este, el primer teléfono fue inventado por Antonio Meucci en 1854 y, por supuesto, en el momento de su invención, revolucionó por completo la manera como las personas se comunicaban. Este invento tuvo otro cambio disruptivo muy importante en 1973 cuando Martin Cooper, que era en ese entonces el director de Motorola, realizó la primera llamada desde un teléfono móvil en las calles de Nueva York. Entonces, aquí marcó otro cambio el teléfono al convertirse en un teléfono móvil. Y una tercera innovación o una tercera disrupción tecnológica del teléfono fue, que ahora se mantiene hasta nuestros días, es la aparición de los teléfonos inteligentes, lo cual ha generado una enorme cantidad de áreas de oportunidad para empresas emergentes que se han consolidado como líderes en el mercado. Por supuesto, para que esta tecnología disruptiva ocurriera, se tuvieron que combinar muchas tecnologías, tanto de hardware como de software, ¿no? Por ejemplo, las telecomunicaciones, la miniaturización de los procesadores, la aparición de las memorias flash, y por supuesto, la evolución del software, entre otras. Esa es una característica de las tecnologías disruptivas que tienen que combinarse muchas otras tecnologías, tienen que desarrollar para poder marcar un cambio disruptivo. En nuestros días, nos encontramos en un momento donde las disrupciones tecnológicas son cada vez más comunes y ocurren en un menor periodo de tiempo. Si analizamos lo que les presenté en estos sitios históricos, vemos que el tiempo ha sido largo de la evolución de los cambios disruptivos, pero ahora el tiempo es completamente muy corto y tenemos tecnologías disruptivas que surgen en periodos de tiempo muy acelerados. Pero la gran mayoría de estas disrupciones tecnológicas que están ocurriendo en la actualidad se deben a una tecnología disruptiva que ha modificado y sigue modificando todos los aspectos del ser humano y su entorno. Me estoy refiriendo al Internet. Esta es, sin lugar a dudas, la tecnología disruptiva que ha cambiado de manera trascendental el curso de la historia y el desarrollo de la humanidad. Desde su aparición en la década de los 50s hasta nuestros días, no ha dejado de evolucionar. La importancia de esta tecnología disruptiva radica en que la mayoría de las tecnologías actuales han sido creadas o perfeccionadas y han tomado relevancia gracias al Internet. Como vamos a ver en todas las tecnologías que mencionaremos a continuación, para que puedan funcionar, se necesitan en gran medida del Internet, de todas estas tecnologías que vamos a comentar en un momento. El primero de ellos, de estas tecnologías, es el cómputo en la nube que consiste en que las empresas tengan accesible capacidades ilimitadas de computación y almacenamiento de información contando tan solo con una conexión a Internet. Esto ha representado un enorme cambio para las empresas ya que han disminuido la necesidad de contar con infraestructura física local que les generaba grandes costos y ahora utilizan infraestructura virtual proporcionada por un proveedor externo. Ahora el uso de los recursos es por demanda, lo cual permite incrementar o disminuir los servicios en el momento en que las empresas lo requieran. Dentro del cómputo en la nube existen tres categorías. Una es el software como servicio que se refiere a todas las aplicaciones utilizadas por los usuarios finales. Tenemos otra que es la plataforma como servicio en donde se incluyen sistemas operativos y arquitecturas de ejecución de aplicaciones. y la tercera se denomina infraestructura como servicio. Y en esta categoría se incluyen servidores y computadoras físicas que podemos o que las empresas pueden utilizar de manera directa. Las ventajas que se marcan en la bibliografía pues es la disminución de los costos, la escalabilidad de los recursos, el rendimiento, la seguridad y el mantenimiento que implica tener una infraestructura virtual. Las desventajas que se han estado marcando es la interdependencia con el proveedor, la dependencia de un acceso a internet, la seguridad, la escalabilidad a largo plazo. Estos son algunos de los tres principales proveedores en el mercado. Tenemos Amazon, tenemos Azure que es de Microsoft y tenemos Google Cloud que es la nube de los servicios Google. Estos son, digamos, los tres elementos comerciales más representativos. Por supuesto, hay muchos más en el mercado, pero estos son, digamos, los que han tenido mayor éxito y mayor penetración en las empresas. Otra tecnología disruptiva es el Internet de las Cosas o el IoT, por sus siglas en inglés. El objetivo de esta tecnología es que todas las cosas cuenten con un identificador único y la capacidad de transmitir datos a través de la red de una manera autónoma. Dentro de este paradigma, una cosa puede ser una persona, un animal, una máquina o cualquier otro objeto natural o artificial que exista en el mundo físico. Con esta tecnología podremos conocer datos en tiempo real de todo lo que existe en nuestro entorno y obtener grandes beneficios gracias a los servicios, aplicaciones y herramientas que se utilizan de manera cotidiana. Esta frase que la mencionó el CEO de Verizon nos dice, y es muy representativa sobre el poder y la penetración que tiene el Internet de las Cosas, nos dice que si una persona se conecta a la red, le cambia la vida. Pero si todas las cosas y los objetos se conectan, es el mundo el que cambia. Y estamos viendo una realidad gracias a esta tecnología disruptiva del Internet de las Cosas. Ahora bien, toda la enorme cantidad de datos que se generan por el Internet de las Cosas no servirían de nada si no podemos procesarlos, analizarlos y obtener información útil de ellos. Y es ahí donde entra otra tecnología disruptiva de gran penetración que se denomina el Big Data, cuyo objetivo principal es el almacenamiento y procesamiento inteligente de grandes volúmenes de datos. Una de las características principales que se menciona en la literatura del Big Data son las 3D. El volumen que se relaciona con la cantidad de datos, son muchos los datos que se estarían manejando en el Big Data. La velocidad que está asociada a la generación inmediata y acelerada de los datos y la variedad que se refiere a la heterogeneidad de los datos. Ya que, como lo mencionamos, la fuente de generación de los datos son muy heterogéneas. Tenemos datos de cualquier cosa, entonces eso le da una enorme heterogeneidad a los datos que nos están llegando para procesar con el Big Data. Esta característica ha provocado la creación y utilización de complicados algoritmos de almacenamiento, procesamiento y visualización de información que apoyen a la toma de decisiones o a la ejecución de algunas acciones en tiempo real. Tenemos también la inteligencia artificial. Esta tecnología disruptiva no es nueva, en realidad tiene ya muchos años de evolución. Se le reconoce que su creación fue en 1956 en el Dartmouth College en Estados Unidos. Su objetivo, aunque ha tomado mucha poder en este momento, ya que en aquel entonces la infraestructura, tanto de hardware como de software, pues era muy limitado para poder hacer realidad este paradigma. En aquel entonces estaban todos los algoritmos teóricos, pero es ahora cuando el desarrollo del hardware y de software ha permitido lograr el objetivo de una inteligencia artificial, que es percibir su entorno, razonar sobre lo percibido, resolver problemas, aprender y ejecutar acciones que maximicen las posibilidades de éxito en alguna tarea específica. En la inteligencia artificial se aplica en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el reconocimiento de voz, cuando nosotros le hablamos a un dispositivo que realice alguna tarea, en los procesos de identificación, ya sea de objetos o personas, los asistentes virtuales que nos apoyan en organizar nuestras actividades o, por ejemplo, los chatbots que han tomado mucha presencia en atención a clientes. Por ejemplo, ahora ya es muy común que al ingresar a una página, por ejemplo, de ventas, la atención que nos ofrece sea a través de un chatbot, sea una inteligencia artificial la que nos brinde la ayuda y nos resuelva los problemas de manera completamente automática. Entonces, hasta ahora que la inteligencia artificial ha tomado una enorme relevancia. En estas tecnologías disruptivas que les he comentado de manera general, el común denominador es la utilización masiva de los datos que se han convertido en el oro negro de las tecnologías de la información. Todos nos hemos convertido en generadores de datos que se convierten en información para poder ser utilizada y crear conocimiento que nos permita generar una sabiduría colectiva en nuestra sociedad. Ahora, el objetivo principal de las tecnologías de información es lograr que la sociedad alcance la sabiduría suficiente para hacer en realidad una sociedad autosustentable, responsable con el medio ambiente y con alta responsabilidad social que permita la persistencia o la existencia de la humanidad, tanto futuro como en el presente. en este planeta que tenemos con los recursos altamente limitados. Tenemos así entonces que estas tecnologías que les acabo de presentar son un pequeñísimo ejemplo del potencial y la enorme necesidad de las necesidades de los profesionistas en las áreas relacionadas con las ciencias computacionales. Como ha quedado de manifiesto durante estos tiempos difíciles de confinamiento, las tecnologías son altamente necesarias para mantener la vida cotidiana de los seres humanos. Y para que las tecnologías existan y funcionen de manera adecuada, pues es necesario contar con personal altamente capacitado en su utilización y en la generación de nuevos proyectos que beneficien a la comunidad y logren hacer realidad esta sociedad ideal en la que queremos continuar viviendo. Bueno, esta es la presentación que quería hacerles de manera muy general de estas cuatro grandes tecnologías disruptivas. en charlas posteriores vamos a introducirnos a mayor detalle en cada una de ellas, hablar sobre los diferentes proyectos que se han estado desarrollando en cada una de estas cuatro tecnologías que les he presentado ahora. Uno de las de los grandes ventajas que se ofrece con el cómputo en el V precisamente está relacionado con los costos, con la disminución de los costos por parte de las empresas y el no preocupar a la empresa sobre las tecnologías, sino más bien que todo el esfuerzo de la empresa se enfoque en sus objetivos particulares de esa empresa. Eso lo que ha logrado hacer es que el usuario final tenga un mejor servicio ya que la empresa enfoca sus recursos ya no en tecnología, sino en satisfacer su mercado a su mercado objetivo, ¿no? Entonces toda la responsabilidad de las tecnologías de información se las pasa a un proveedor externo. El proveedor externo es el que se encarga de mantener la la infraestructura tecnológica disponible para la empresa se encarga de todos los procesos de actualización, por supuesto, se encarga de todos los procesos de respaldo, en fin, toda la infraestructura tecnológica que requiera cualquier empresa la estaría pasando la responsabilidad a un proveedor en la nube. Por supuesto, esto también, como lo puse por ahí, aunque lo vamos a un poco más a detalle más adelante en la siguiente charla, pero es una desventaja como que lo ven muchos, muchos investigadores. ¿Por qué? Porque nos volvemos muy dependientes, o más bien las empresas se vuelven muy dependientes del proveedor del servicio. Entonces, ahí es un balance que se tiene que considerar al momento de que la empresa decida migrar sus servicios a la nube en escoger al mejor proveedor de los servicios, porque estaríamos dependiendo en la gran mayoría de los servicios tecnológicos que le estaríamos dejando al proveedor de los servicios. Entonces, por ahí se maneja como una de las desventajas esta dependencia tan enorme con los proveedores de servicios. Por ejemplo, actualmente se ha estado trabajando mucho en combinación de Internet de las cosas con inteligencia artificial, con el Big Data, con el cómputo de la duve en proyectos que se denominan ciudades inteligentes o reducirlo, por ejemplo, a campus inteligentes donde se combinan sensores que están relacionados con el Internet de las cosas, telecomunicaciones para poder transmitir todos estos datos, almacenarlos en la nube y a través de algoritmos de Big Data poder sacar la inteligencia de los datos y sacar algo de utilidad aplicándolo, por ejemplo, a mecanismos de inteligencia artificial en la toma, por ejemplo, de decisiones. En las ciudades inteligentes, en los proyectos que se han estado trabajando, básicamente llenan de sensores toda la ciudad para que de manera automática se tomen decisiones. Por mencionar un pequeño ejemplo, se ponen sensores en los semáforos y en esos semáforos se ponen algunos sensores, por ejemplo, de contaminación, contaminación ambiental. Voy a poner un ejemplo de algunos tipos de sensores. cuando la inteligencia artificial detecta que la contaminación ambiental empieza a ser algo grave para la población, automáticamente toma las decisiones, por ejemplo, de sincronizar los semáforos y agilizar el tráfico vehicular con el objetivo de en ese punto donde se estaba detectando mucha contaminación provocada por los autos empiece a circular de manera automática el tráfico y disminuir la contaminación. Y eso lo hace la ciudad de manera inteligente a través de la obtención de datos a través de los sensores y la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, es un abanico enorme de posibilidades que se abre para los profesionistas en aprovechar estas tecnologías para generar nuevos proyectos y proyectos que están en ejecución en este momento y que no han logrado hacer todavía realidad porque pues bueno, falta el profesional que nos ayude o que les ayuda a estas empresas, al gobierno a hacer realidad esta sociedad. Entonces, estamos en un área sumamente importante de formación profesional que va creciendo enormemente, cada vez se requieren más profesionales en el área de ciencias de la computación para el desarrollo de estos proyectos. Es lo que quería comentar. cuando tú compras un servicio en la nube automáticamente te dan una cuenta de administrador global de todo tu sitio. Entonces, tú de manera manual, si quieres, puedes hacer los respaldos, aunque el proveedor del servicio tiene la obligación de mantener todo lo que está en la nube respaldado por si alguna situación llega a ocurrir catastrófica, ellos te garantizan que te van a recuperar toda tu información, pero tú como administrador de tu nube puedes hacer un respaldo local sin ningún problema. De hecho, es una de las opciones que tienes en tu portal de administrador del sitio en la nube. definitivamente son tecnologías, en realidad la inteligencia artificial son una serie de algoritmos que aprovechan los datos para realizar una acción, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una, por ejemplo, lo que les comentaba, el mecanismo de reconocimiento de voz, eso lo hace una inteligencia artificial, de hecho, hay unas, recientemente acabo de ver unas gafas que automáticamente cuando ustedes están hablando les realiza una traducción a otro idioma, entonces ustedes pueden entender a un interlocutor, por ejemplo, que nos esté hablando en inglés y automáticamente las lentes nos están traduciendo al español lo que el interlocutor está hablando en inglés, entonces, ahí es una inteligencia artificial que se encarga de agarrar en este caso la voz del interlocutor, hacer el reconocimiento de voz, aplicarle un mecanismo para convertirlo en el idioma español, entonces, es una inteligencia artificial que aprovecha los datos. La tecnología 5G es una revolución enorme en la cantidad de datos que se pueden transmitir y de dispositivos que pueden estar conectados al mismo tiempo, en este momento la tecnología que tenemos funcional es la 4G, seguramente sus teléfonos es común que ustedes vean ahí el 4G que es la tecnología que está funcionando, la velocidad de transmisión de datos entre la tecnología 4G y 5G es tremenda, es muchísimo más rápida la tecnología 5G y además de ser más rápida permite que muchísimos más dispositivos se conecten al mismo tiempo en el mismo canal, entonces, como está entrando ya el internet de las cosas, esperaríamos que todos los hogares tengan todas las cosas conectadas, entonces, el 4G va a llegar a ser insuficiente para poder conectar todas las cosas al mismo tiempo, entonces, el 5G le está dando esa solución. Hay muchísimas, uno que les puedo mencionar y lo voy a, lo vamos a comentar cuando a mayor detalle en la charla específica de inteligencia artificial, por ejemplo, son los tutores inteligentes, existe un área donde, por ahora, por ejemplo, ustedes ya han estado trabajando en plataformas de educación a distancia en línea, son plataformas donde uno entra, hace sus tareas, lee sus prácticas, entrega, interactúa, trabaja, entonces, una manera de sacarle jugo a toda esa interacción dentro de la plataforma es a través de una, una inteligencia artificial que se denominan tutores inteligentes, cuya característica es que analizan todas estas interacciones del alumno en la plataforma y toman decisiones sobre su formación, por ejemplo, no lo sé, voy a poner un ejemplo así muy, muy sencillo para, para tratar de clarificar, hace un examen y la inteligencia artificial analiza las respuestas y detecta que tuvo problemas en la pregunta 1 y en la pregunta 8 y esas dos preguntas están asociadas a un tema en específico, entonces, la inteligencia artificial lo que hace que cuando entre el usuario nuevamente a la plataforma le entregue, por ejemplo, material de ese tema en particular, lo invite a visitar páginas donde hay material que le va a ayudar a reforzar ese tema y eso es de manera autónoma, completamente la inteligencia artificial apoya al sistema educativo, en este caso un sistema educativo en línea, ese es uno de los ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Podría complementar, si me permites, en la parte educativa porque creo que es justamente la inteligencia artificial la que viene a acabar de transformar la manera como llevamos a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje y como también va a transformar la manera como nosotros logramos las certificaciones o acreditaciones que nos permiten incursionar en el mundo laboral, ya sean acreditaciones formales a través de una licenciatura o una maestría o un doctorado o certificaciones a través de la adquisición de conocimientos en forma de diplomados o seminarios porque el conocimiento avanza de manera tan dinámica que pensar en estudiar un programa de cuatro o cinco años es una inversión de tiempo relativamente alta para que cuando se esté saliendo mucho de ese conocimiento empiece a quedar obsoleto entonces esta inteligencia artificial permite la posibilidad en un futuro muy cercano de desarrollar trajes a la medida de lo que se desea estudiar en temas específicos si seguimos esta misma línea ciertamente lo mismo se podría hablar en biología en las ciencias naturales en las ciencias sociales y en todas las áreas de conocimiento humano pero si siéramos en esta línea las especializaciones entonces podrían estar ya más dirigidas a temas más específicos como inteligencia artificial y minería de datos y todo lo que hemos estado platicando aquí y yo creo que eso es lo que nuestros participantes deben de tomar de lo que está de lo que este seminario está ofreciendo y los que vienen para hacer una integración de lo que están estudiando con estas nuevas ideas y hacer un uso más óptimo de lo que están intentando alcanzar profesionalmente en su vida y que esto sea más aplicable en el mundo laboral y y y y y